¿Qué es la educación popular? Y el panel que nos corresponde ahora es el panel que hemos titulado Educación Popular y Pedagogía Emancipadora en América Latina. Un panel que creemos que es tremendamente relevante, vigente y que puede ser frecundo para los procesos que se están desplegando a lo largo y ancho del continente. Y contamos con la participación también de variados compañeros y compañeras de diferentes rinconcitos de nuestra región. Así que, bueno, sin más preámbulo vamos a pedirle a cada uno de los participantes que por favor no se extienda más de 10 minutos para que podamos tener idealmente cierto tiempo para alguna reflexión final. Y vamos a comenzar entonces con un invitado de México, con Bruno Barolet, que es de la Universidad Veracruz. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está su corazón? Pues les quiero decir primero que estoy muy emocionado de estar en Argentina es la primera vez para mí y además tengo la impresión de que a esta hora, en esta ciudad, pues están marchando las educadoras populares, tal vez más populares en el mundo que puede haber, por lo que sea Argentina, las abuelas y las abuelas. No creo en gran cosa, pero lo que creo es que la educación más popular tiene que ver con la ética, la ética del compromiso, eso de poner el ejemplo, nos dicen a veces en las comunidades, y creo que las madres, las abuelas nos ponen el ejemplo, y creo que podemos intentar una definición de lo que sería la educación o las educaciones populares, habría que empezar con este concepto de la ética. Entonces quiero comentar primero de dónde hablo. Si hablo un poco mal es que el español no es mi lengua materna. Mi lengua materna es un dialecto de Francia, y el francés es la lengua que aprendí a la escuela, y con algunas personas que no son de nuestra familia, y a la tenención, por ejemplo, la gana. Soy hipólicar vecinos, y estoy preocupado por la cuestión de la pertenencia de la tierra, la lucha por la tierra, pues, y también por la dignidad, es decir, la cultura. Estar orgulloso de dónde venimos, nuestras pertenencias. Entonces, trabajo en México con los pueblos originarios, posiciones de educación, y lo que les quiero ofrecer aquí es más bien unas reflexiones personales, tal vez me estoy equivocando, pero quiero partir del contexto en el cual estamos trabajando, porque creo que hay tantas educaciones populares como hay de contextos populares en las cuales estas educaciones se construyen. Entonces, si puedo hacer una pequeña aportación, sería esto. Tal vez, cuando hablamos al singular de educación popular, debemos pensar enseguida en la pluralidad de las formas de hablar de educación popular. Hoy la mañana, mi vecino amigo Alfonso Torres estaba hablando de considerar educación popular en su sentido amplio, y yo también parto de esta consideración, porque siento, creo, no estoy tan seguro, que las educaciones populares somos nosotros quienes tratamos de pensar, de meta-pensar, que lo llamamos educación popular porque hemos leído algunos textos. Pero, en mi práctica de investigador, más o menos comprometido, porque no me siento así como que también el más previado de los previados, siento que, bueno, al menos en México, los sectores súbitos no hablan de educación popular. Yo a veces firmo mis textos diciendo, investigador social y educador popular. Se siente fuerte, bueno, no, bien orgulloso. Pero, yo no veo que los verdaderos sectores populares se nombren así. Y tampoco estoy viendo, escuchando que ellos, ellas, nombren su práctica de esta manera. Entonces, de ahí parto diciendo que las educaciones populares son construcciones sociales, colectivas, situadas en contextos que podemos comparar, que debemos comparar, pero que no debemos de generalizar. Lo que escuché hoy en la mañana me duró mucho. Aprendí muchas cosas de la tarde también. Y me hizo pensar, entonces, de cómo es que podemos nombrar estos procesos para comprenderlos mejor. Porque, finalmente, no se trata de decir cómo debe ser esta educación, sino cómo las construyen, las deconstruyen y las reconstruyen los sujetos desde su subjetividad colectiva. Bueno, entonces, acérquemos a contextos indígenas de México. Saben que México es el país de las 2.000 fosas clandestinas con cuerpos... Bueno, pues es el país del terrorismo del Estado. ¿Cuál gente? Nada, no tenemos ninguna señal de que eso va a parar. Yo vengo de la centralidad de una región que se llama Veracruz, donde ya no logramos contar cuántos cuerpos ahí están, ¿no? Y entonces, si empecé con las madres de las abuelas de May, es porque ahí en Veracruz estoy viendo que muchos jóvenes, que son estudiantes que peratan conmigo, que citan a este gran que inundada, al funcionador de esa, etc. están preocupados justamente por esta cuestión de la educación social popular y transforman nuestras mentes. Entonces, en las mujeres indígenas no siempre podemos decir que existe la educación. Es lo primero que yo me pregunto, ¿existe? ¿Cómo se construye si es que existe? ¿No? ¿Y cuáles son los factores y los obstáculos al hecho de que no exista? Porque en mis trabajos de campo, pues yo lo que vuelvo a comprobar es que fuera de los movimientos sociales no hay mucha educación popular. Juntos sociales en un sentido amplio, incluyendo movimientos religiosos. He trabajado en el Estado de Chiapas, saben, ahí está nuestro zapatista, que ha crecido de la mano al movimiento religioso de la teología de la liberación india, y he trabajado muchos años. Y ahora estoy haciendo un trabajo muy fuerte, trabajando con comunidades protestantes, evangélicas, y estoy viendo que también están practicando, sin decirlo, una educación que parte de la lengua, una educación crítica, ¿no?, que parte de la cultura propia también, y que en cierto sentido es tremendo, porque cuestiona quienes los dominan. Cuestiona la dominación blanca, la dominación patriarcal, hacia cierto punto, ¿no? Andemos de que libera la palabra. Y en el trabajo de campo me acerco a las escuelas, las escuelas llamadas indígenas, saben, en México, 15 millones de indígenas, oficialmente, muchos de ellos están en Estados Unidos, en el grado. Pero cuando se hacen estas escuelas, que tienen maestros, supuestamente bilingües, nos damos cuenta que la educación popular no existe. Bueno, yo me doy cuenta que no, o pocas veces, los niños no juegan. O cuando juegan, o cuando juegan, o cuando cantan, cantan, como podríamos decir, desde la colonialidad del juego, la colonialidad del canto, es decir, con cantos y cuentos, y juegos importados, que no están adaptados, ni creados desde lo propio. Es decir, que es una educación enajenante, ¿no?, y que finalmente no logra ser crítica. ¿No? Y de ahí mi pregunta, en esta mesa de pedagogías emancipatorias, ¿quién dice que una pedagogía logra, o alcanza ser pedagógica, crítica, emancipatoria? ¿Por emancipación? ¿Qué entendemos? Y finalmente, ¿emanciparnos de quién? ¿De qué? ¿No? Y son preguntas que creo que nos acompañan todo el tiempo a quienes estamos en la praxis y la reflexividad, ¿no? Y voy a tomar el ejemplo entonces del movimiento zapatista en Chiapas, pero también las resonancias del movimiento zapatista en otros estados del país. Entonces, hay varias estrategias. Está la estrategia del movimiento en Chiapas, encabezado por el Ejecuto Zapatista de Liberación Nacional, que ya desde hace 20 años ha roto con las instituciones educativas del Estado. y ha creado desde sus propios municipios escuelas que ellos se llaman autónomas. Pero generalmente es una persona del lenguaje porque lo que es autónomo no es la escuela. Es el sistema político educativo que es autónomo a través de un sistema de asambleas, de escenas, de escenas, de cargos, rendición de cuenta, remoción del cargo, rotación de los cargos. Es decir, una desprofesionalización de la figura docente. Eso me recuerda mucho los debates en Francia. Yo me informé en las elecciones populares de allá que son bastante diferentes porque hasta hace pocos años leímos a Pablo Freire en lengua francesa. Pensando que el juego, el canto, el cuento pueden ser herramientas que nos despiertan pero también pueden ser herramientas que nos someten cuando no son apropiadas. Entonces, los zapatos así lo hicieron. Abandonaron el sistema oficial y crearon lo suyo propio. Esa es una estrategia. Hay otras como la estrategia del municipio indígena de Chedán en Michoacán y de otros muchos. Ellos son famosos porque en 2011 se levantaron en armas y se encontró los malos, los mal gobiernos, pero pues el crimen autorizado porque hablamos de crimen organizado pero es crimen autorizado por el Estado o victimado por el Estado. Ellos no rompieron con el sistema oficial de escuelas porque muchos de sus militantes son profesores militantes, profesores inquietos y entonces combinaron la educación formal y la educación no formal y hicieron encontrar un cimiento que el cimiento es el meso popular. Pero ¿dónde ocurre? Eso es que me preocupa. Ocurre tanto en las aulas como en las calles. Por eso creo que este meso popular es una educación callejera que se hace desde las plazas a través de militantes. Durante mucho tiempo y con eso termino pensaba yo que en México no hay educación popular. De hecho no es visible. No es visibilizada. Es reprimida sin duda por el Estado. No existen así como en Colombia o aquí maestrías en educación. Buscarlos en educación popular. No hay grandes redes nacionales o regionales ni siquiera educadores populares. Están muy divididos en el sentido de que están muy vulnerados todos estos. Pero sí. Sí existen. Porque cuando uno se acerca a los procesos filosóficos y los objetivos vemos pequeñas iniciativas. Pequeñas iniciativas que tienen que ver un poco con este lema de los maestros combativos en México y que dice lo siguiente estudiar aprender para el pueblo defender. Yo creo que por ahí va eso de las educaciones populares a las cuales apelamos hacia su construcción continua. Defender el pueblo. Un texto de Paulo Freire que me encanta donde dice que el pueblo iránche de Brasil le dice es que no necesitamos que ustedes los pedagogos los investigadores nos vengan a decir quiénes somos los iránche. Necesitamos entender quiénes somos los iránche pero para poder defendernos del blanco para entender por qué nos dominan cómo nos dominan. Yo creo que por ahí está la respuesta que es eso de la emancipación y la educación. Muchas gracias. 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 Gracias.